Raza nueva yoturense, pura plebada bloguera, traen sus suscriptores fuertes, nunca los dejan abajo, pues sacan videos nuevos, unos ya son semanales. De los trece a los dieciocho, comencé a hacer mis videos, de dieciocho en adelante, desarrollé mi talento, ahora ya son veintitantos, los sketches no han parado. Los videos de canciones, las parodias de actores, las visitas de mis plebes, en mis videos se agradece. Y este es el movimiento alterado, remangado yoturense, oiga, con la camarona bien puesta y bien enfocada mi compa. Mi destino es ser famoso, como un diablo fue Ramones, mi reitín es muy grandioso, los compas ya se lo saben, si acaso no me han mirado, aquel impa que se guache. Hago comedia de lujo, no he nacido pa' ser torpe, ya mis dichos son muy raros, que han llegado hasta millones, las visitas en mi cuenta, en estas últimas fechas. Para tarde están los troles, pa' quererte está la gente, cuando ponen en favoritos, tus videos sobresalientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.